Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la novena actividad científica, conferencias magistrales. Desde ya se disculpa el doctor Bertarelli por problemas de razones personales, no está presente, pero bueno, seguirá el doctor Lucio en representación, el vicepresidente. Así que, bueno, muchas gracias por estar todos. Me dice el doctor Bertarelli que la próxima ya le va a pasar el balance completo de lo que fue el congreso de cirugía. Bueno, el doctor Manuel García le doy la palabra para que coordine la charla. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Gracias, Carlos, y a la comisión por permitirme participar en esta actividad tan linda. Hoy tenemos conferencias magistrales interesantes para los que hacemos bariátrica. Son temas súper interesantes para charlar un rato. Así que le vamos a dar lugar primero al doctor Yaris Merino. El doctor trabaja en parte del equipo del Sanatorio Mayo y nos va a hablar de gastrectomía vertical en manga, la cara oculta. Doctor Merino, adelante. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Introducción. Gastrectomía vertical en manga, la cara oculta. Seguimiento a cinco años. Saris Merino, del Servicio de Cirugía General del Sanatorio Mayo. Introducción. Actualmente, la gastrectomía vertical en manga representa más del 50% de las cirugías bariátricas realizadas a nivel mundial. La cirugía revisional en los últimos 10 años fue en aumento y en 2022 representó el 11% de las cirugías realizadas en Estados Unidos. La gastrectomía la gastrectomía vertical en manga tiene un índice de conversión que varía según los autores, llegando hasta un 50%. Acá podemos ver un cuadro de la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica del 2022. 280.000 pacientes operados, de los cuales el 57,4% corresponden a la gastrectomía vertical en manga, seguido por el bypass básico Niderrux y como tercera cirugía más frecuente, la cirugía revisional con un 11%. Cuando hablamos de cirugía de conversión bariátrica, consiste en una técnica que se realiza posterior a la cirugía primaria, debido a una complicación o por resultados no esperados, que son refractarios al tratamiento médico-nutricional. Las principales causas de indicación de cirugía de conversión en gastrectomía vertical en manga son la recurrencia de peso con un 87%, la enfermedad por reflujo gastroesofágico con un 15,3% y menos frecuentemente fístula, volvulación o estenosis gástrica. Es importante tener definiciones para todos poder hablar un mismo lenguaje. Por esto, la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica llegó a determinar estos nuevos términos de recurrencia de peso, para reemplazar a la regalancia de peso. Y a pacientes no respondedores, que reemplazaría a la insuficiente pérdida de peso. Ahora, con una medida para identificarlo como paciente no respondedor, con una pérdida del peso total menor al 20%. Anteriormente se utilizaban los términos de regalancia de peso, cuando el paciente inicialmente respondía a la cirugía, pero después había una regalancia por arriba del umbral de mayor a 50% del exceso de peso perdido. Y a la insuficiente pérdida de peso, cuando el paciente nunca llegaba a una disminución del peso mayor al 50% del exceso de peso. Los objetivos de este trabajo, a nivel general, es determinar el momento oportuno para realizar la cirugía de conversión, y determinar cuál es la técnica apropiada. Para esto tenemos objetivos específicos, determinar el índice de conversión en pacientes con cirugía primaria de gastrointomía vertical en manga, y evaluar los resultados posoperatorios de dichas conversiones a 1 y a 5 años de seguimiento completo. El material y método usado fue, se estudió todos los pacientes operados en el servicio EGEOM del sanatorio Mayo, desde el 2006 al 2013, con un total de 2.305 pacientes. De ellos correspondió a gastrointomía vertical en manga el 25%, 576. Y después de 5 años, se logró mantener el seguimiento del 49%, 283 pacientes. La población total de cirugía de conversión de gastrointomía vertical en manga del 2006 al 2019 de este grupo estudiado fue de 83 pacientes, 29,3%, con seguimiento completo a 5 años. En el prequirúrgico se realizó un examen clínico completo o exhaustivo, videoendoscopía digestiva alta y manometría. En el post quirúrgico de pacientes de gastrointomía vertical en manga primaria y cirugía de conversión, se realizó un seguimiento clínico y endoscopía alta, al año y a los 5 años. Los resultados fueron, las complicaciones de grado 3, 4 y 5, según Clavien Dindó, por cirugía de conversión, en nuestra experiencia, fueron nulas hasta los 5 años. De 283 pacientes operados y controlados al año y a los 5 años, la conversión fue de 29,3%. No pudimos controlar al 51% de los pacientes, 293. De estos pacientes convertidos, 2,8 fueron por reflujo y recurrencia de peso, que corresponden a 8 pacientes. 11,7 fueron por reflujo, 33 pacientes. Ambos fueron convertidos a bypass gástrico ni de RUTS y un 14,8% por recurrencia de peso, 42 pacientes a bypass gástrico tipo VAWA, con una alteración en la longitud de las SASAS que se realizan en el servicio. 17,7% fue el índice de conversión por recurrencia de pesos. Acá vemos los resultados del grupo que cumplió el seguimiento a 5 años de gastrectomía vértica de MACA. Primero, con respecto a la recurrencia de peso, vemos que en el primer año tuvimos 80 pacientes, que corresponden a un 28,3%. Y al quinto año, esta cifra aumentó a 189 pacientes, con un 66,8%. Con respecto al reflujo sin esofagitis objetivada en la endoscopía alta, tuvimos en el primer año 50 pacientes, que corresponde al 17%, y al quinto año a 75 pacientes, que corresponde al 26,5%. Pacientes con reflujo con esofagitis en la endoscopía alta, en el primer año presentaron 24 pacientes, que corresponden al 8,5%, y al quinto año se presentaron 77 pacientes, que corresponden al 28,2%. Acá podemos ver un cuadro comparativo en el que se compara el grupo control y el grupo de todos los pacientes que al año posoperatorio tuvieron un seguimiento completo. En este grupo se incluyen 423 pacientes. Acá podemos ver cómo la proporción de recurrencia de peso disminuye, siendo 19,6% de todo el grupo, que corresponden a 83 pacientes, y del reflujo sin esofagitis, el 13,2%, y del reflujo con esofagitis, de 6,15%. Los resultados de conversión de los 83% de los 83 pacientes convertidos, lo realizamos a un año y a cinco años. Primero, pacientes por recurrencia de peso fueron convertidos a bypass gástrico tipo VAWA. Acá podemos ver en el primer año que presentaron una pérdida de exceso de peso del 65%, y en el quinto año esto aumentó a un 80%. Después, con respecto a los pacientes que presentaban recurrencia de peso y reflujo, los convertimos a bypass gástrico ni de RUX. En el primer año presentaron una remisión de la sintomatología y de la esofagitis los ocho pacientes, un 100%, y una pérdida de exceso de peso del 53%. A los cinco años, se presentó una remisión de la sintomatología y de la esofagitis permanente, de 100%, y un exceso de peso perdido de 64%. Los resultados por pacientes que fueron convertidos por reflujo, 33 pacientes, en el primer año, el 93,9%, 31 pacientes, presentaron una remisión de la sintomatología y de la esofagitis. Y al quinto año, este porcentaje aumentó a un 97%, 32 pacientes de 33. Acá podemos ver un video de una conversión realizada por recurrencia de peso a partir de una gastrotomía vertical en manga. Primero, comenzamos con la liberación de las adherencias firmes de la región medial de la manga. Después seguimos por la región lateral, para poder realizar una adecuada sección transversal, justo por debajo de la pata de ganso. Y así dejar un pouch gástrico de alrededor de 20 centímetros. En este caso usamos una sutura de 60 milímetros amarilla, y realizamos una sutura de refuerzo, principalmente hemostático, con PRO-N2.0. Después de haber terminado la sutura, comenzamos con la gastrotomía lateral, en cara anterior. Anteriormente, por el tema de hace tiempo, realizamos una semiología de todo el abdomen para ver que las asas lleguen correctamente a la gastrotomía. Y después de haber realizado la gastrotomía, buscamos la asa fija y realizamos el conteo de las asas. En nuestro servicio utilizamos una relación de 40-60%. En este caso fue de 300 centímetros. Siempre nos aseguramos de que el asa común no quede menor a 300 centímetros. Una vez identificado el lugar, utilizamos una cinta hilera para una correcta movilización segura. De esta forma hacemos la enterotomía, para seguir con la gastroentera anastomosis. Utilizamos una sutura blanca mecánica de 45 milímetros. Latero-lateral, la anastomosis. Primero comenzamos con un punto de ángulo, con PRO-N2.0. Nos parece un lugar importante por el riesgo de filtraciones. Una vez realizado el punto de ángulo, comenzamos con el primer plano, con PDS 2.0. Antes de terminar el primer plano, nos aseguramos que la anastomosis esté calibrada con una sonda oro-gástrica de 36 French. Podemos ver cómo va pasando la sonda oro-gástrica. Si evitamos alguna estenosis. Siempre hay puntos invaginantes, ceros musculares. Una vez que terminamos el primer plano, se realiza un segundo plano de refuerzo con PRO-N2.0. Y acá se realiza la válvula antirreflujo, de 8 centímetros. Acá podemos ver cómo se está realizando toda la válvula antirreflujo. Y después seguimos por la región de la anastomosis. Una vez terminada la anastomosis, retiramos la cintilera y realizamos la prueba hidroneumática para objetivar un correcto pasaje al asa común y al asa vidiopancreática y que no hayan filtraciones. Acá podemos ver una conversión de gastrectomía vertical en manga por reflujo. A bypass gástrico ni error. Primero comenzamos con la liberación de las adherencias. Dejamos una gas a nivel esplénico para separar correctamente el vaso. Y comenzamos con toda la liberación de las adherencias de la manga. A nivel medial, así podemos identificar la región a seccionar entre el segundo y tercer vaso de la curvatura menor. Utilizamos una sutura azul, en este caso de 60 milímetros. Y realizamos un plano de refuerzo hemostático. Revisamos la gastrotomía lateral y buscamos el asa fija. Una vez que encontramos el asa fija, en este caso contamos 80 centímetros. 80 a 100 centímetros. 100 centímetros en este caso. Realizamos la enterotomía a 100 centímetros de la asa fija. Y comenzamos con la gastroenteronastomosis. Con una sutura blanca de 45 milímetros. Dejamos un punto de ángulo con problemas de 2.0. Y después seguimos... Si querés, lo podés tomar rápido con la cirugía. Bien. Para que no alcance el tiempo. Seguimos con el primer plano, con PDS. Y aseguramos la calibración de la gastroenteronastomosis con una sonda orogástrica de 36 frames. Realizamos un segundo plano de refuerzo. Desde la gastroenteronastomosis, contamos 100 centímetros. Para realizar la entero-entero anastomosis. Con sutura blanca de 45 milímetros. Realizamos la entero-entero anastomosis. En este caso hicimos un punto de... Para la movilización. Y comenzamos con la entero-entero anastomosis. Un punto de ángulo. Y después, en este caso, solo usamos un plano de sutura en la entero-entero anastomosis. Bien. Una vez terminada la anastomosis. Comenzamos. Con la prueba hidronomática. Una prueba hidronomática. Antes de separar los ambos complejos gastroenteronastomóticos. Para objetivar un buen pasaje. Al asa alimentaria. Al asa biliopancreática. Y un buen pasaje entre el entero-entero anastomosis. Acá podemos ver un correcto pasaje. Y ninguna filtración. Después realizamos la sección. Entre ambos complejos anastomóticos. Asegurándonos no dejar mucho espacio. A nivel de la gastroenteronastomosis. Y así prevenimos un candy cane. Y realizamos de forma rutinaria. El cierre de la brecha mesentérica. Con problema de 2.0. Después buscamos el espacio de petersen. Y también lo cerramos de forma rutinaria. Discusión. Las opciones quirúrgicas de conversión por recurrencia de peso son múltiples. En nuestros servicios se utilizan. El bypass gástrico tipo VAWA. Con una variación en la longitud de las áceas. 40% de la asa biliopancreática. El bypass gástrico en I.R.U.X. Y la regastrictomía vertical en manga. Cuando se objetiva un fondo remanente. Que quedó amplio. Se puede resecar el fundus. Y a nivel del cuerpo también. Otras técnicas quirúrgicas que no se utilizan en el servicio. Es la técnica de SADI. La bipartición biliopancreática. SACI. Y la gastroplastía endoscópica. Las técnicas quirúrgicas de conversión. Son múltiples y están en constante innovación. La más utilizada a nivel mundial. Es el bypass gástrico en I.R.U.X. Con un 75%. Seguida de la regastrictomía vertical en manga. Con un 18%. Y la derivación biliopancreática con un 5%. En el consenso de ELFI del 2019. Se consideró como aceptable. Como cirugía revisional. Posterior a una gastrectomía vertical en manga. Al bypass gástrico tipo VAWA. A la derivación biliopancreática. Y al SADI. Algunos estudios demuestran mayor efectividad. Efectividad del VAWA. Como cirugía de conversión. Por recurrencia de peso. Mostrando un mayor porcentaje de exceso de peso perdido. En nuestro caso. Utilizamos esta técnica. Con una modificación. Con respecto al reflujo. La enfermedad por reflujo gastroesofágica. Representa un 58,9%. Bueno. Se acompaña con una esofagitis. De un 25,7%. Y de esófago de barret. De un 0,9%. Posterior a la gastrectomía vertical en manga. Estudios cohortes. A 5 años. Refieren una incidencia. De 29,5% de esofagitis. Y de esófago de barret. De 5,7%. Algunos estudios. También refieren. Que el bypass gastrectomía de RUX. Como cirugía de conversión. Tiene una efectividad del 90%. El 11,4% de los pacientes. Presentan una persistencia. De los síntomas de reflujo. Aún así. Sigue siendo la mejor técnica. Para esta causa de conversión. En nuestro trabajo. Tuvimos dos pacientes. Con esófago de barret. Que corresponden al 0,7%. Y una remisión mayor. Al 90%. De la sintomatología. Y de la esofagitis. La recurrencia de peso. Posterior a la gastrectomía vertical en manga. Es significativa. Y aumenta después del primer año. Post quirúrgico. Una incidencia. Aproximadamente. Del 30%. La principal causa de conversión. Y representa un índice de conversión. Por recupero de peso. Por recurrencia de peso. Del 27,8%. A 10 años. Las principales causas. De recurrencia de peso. Es por una gastrectomía vertical en manga. De gran tamaño. Una dilatación post operatoria. De la manga. Aumento de los niveles. De los péptidos orexígenos. Un soporte multidisciplinar. Inadecuado en el seguimiento. Conductas inadecuadas del paciente. Inactividad física. Y la alteración de la salud mental. Algunos estudios refieren. Que el bypass gástrico. Tipo VAWA. Es la técnica más efectiva. Como cirugía de conversión. Por manga. Por recurrencia. Y presenta un menor índice de complicaciones. Que el bypass gástrico. Unida de Rux. En nuestro servicio. Hemos observado. Que los pacientes con VAWA. Tienen mejor descenso de peso. Pero mayor índice de complicaciones nutricionales. Que el bypass gástrico. Y el NIDRUX. Acá podemos ver un cuadro esquemático. De los cambios hormonales. Que producen la recurrencia de peso. Hay una disminución de los péptidos anorexígenos. Del glucagón. El GLP-1. La serotonina. Y la leptina. Y un aumento de los péptidos orexígenos. Grelina. Insulina. Y el neuropéptido I. Este es un cuadro esquemático. Del manejo clínico. De la recurrencia de peso. Tenemos todos los desafíos nutricionales. La actividad física. La alteración de la salud mental. Los desórdenes de la conducta alimentaria. Y un amigo. Que tenemos que utilizar. Y que es una muy buena herramienta. Que cuando agarramos. A la recurrencia de peso. Oportunamente. Puede ser el tratamiento. Fármacos anti-obesidad. Los agonistas GLP-1. En conclusión. El índice de reflujo. Y recurrencia de peso. Al año. Es alto. Y a los 5 años también. Pero la recurrencia de peso. Es muy alta a los 5 años. La cirugía de conversión. Debe ser indicada. En pacientes. Que inician con sintomatología. De recurrencia de peso. Y reflujo. Refractaria. El tratamiento médico. Nutricional. Los estudios pre quirúrgicos. Deben incluir. Un examen clínico. Completo. Una endoscopía digestiva alta. Y manometría. En la conversión por reflujo. La mejor técnica. Es el bypass gástrico. En la conversión por recurrencia de peso. Es el bypass tipo VAWA. El seguimiento de los pacientes. A largo plazo. Es complejo. Los pacientes no regresan a control. Y requieren de un equipo multidisciplinario. Experimentado. Las complicaciones. De cirugía en convulsión. Son muy bajas. En equipos entrenados. En cirugía bariátrica. Muchas gracias por su atención. Bueno. Muy bien. Felicitaciones. Doctor Merino. Que de paso. No había. No había aclarado. Que opta para. Miembro adherente. Con esta presentación. Vamos a dar lugar. Al espacio. Para los comentarios. Hoy tenemos. Tres cirujanos. Con amplia experiencia. En cirugía bariátrica. Como el doctor. El doctor Norman Jalil. Y el doctor Carlos Sosa Gallardo. No sé si. Quién quiere comenzar. Con los comentarios. Preguntas. Bueno. En primer lugar. Felicitarlos. Es muy bueno. Analizar la experiencia propia. Y analizar los resultados. Evidentemente. Sobre todo cuando hay. Una gran experiencia. En este tipo de cirugías. Yo me permito. Hacer algunos comentarios. Con respecto a esto. El primero. Tiene que ver. Con. Con lo que está. Descripto. Y publicado. En muchos lugares. Cuando uno. Se pone a analizar. La experiencia. Debería separar. Lo que ha sucedido. En los primeros casos. Y lo que ha sucedido. Después. Yo creo que todos. Los que estamos acá. Que tenemos una amplia. Experiencia. En cirugía bariátrica. Sabemos. Que el manejo. Y el dominio. De la técnica. Nos ha permitido. Caso a caso. Ir corrigiendo. Y estoy seguro. Que los resultados. En los primeros 50. Incluso 100 casos. No son los mismos. Que el. En el caso de ustedes. Que en los últimos 400 casos. Primer punto. Sería interesante. Separarlo. Para ver. Si efectivamente. Hay diferencias. Y para ver. Si los grupos. Han corregido. O han cambiado. Aspectos. Que son fundamentales. En la técnica. El segundo punto. Tiene que ver. Con que me parece. Que los índices. De. De reflujo. Que han mostrado. Son. Bastante. Consistentes. Con los niveles. Más bajos. Que están. En las publicaciones. Generales. Porque nosotros. Encontramos. Índices de reflujo. En algunas publicaciones. Que no. No reflejan. La realidad. De lo que vivimos. Por lo menos. En nuestra experiencia. Personal. Es decir. Que índices. De reflujo. Que estén. Alrededor del 10%. Entre el 10. El 15. Por ciento. A 5 años. Es algo. Sumamente. Razonable. El punto. Más importante. Es. Cuando tomamos. La decisión. De convertir. A un paciente. Yo creo. Que no alcanza. A decir. Que el paciente. Tiene síntomas. De reflujo. Y tiene una esofagitis. Sino que hay que clasificar. A la esofagitis. Porque muchas de ellas. En muchos casos. El reflujo. Tiene que ver con la falta de seguimiento. Por parte del grupo interdisciplinario. Cuando un paciente. Luego de una gastronomía en manga. Que es un procedimiento. Absolutamente restrictivo. Se olvida. Que tiene que aprender. A comer de manera diferente. Y de algún modo. Vuelve a querer ingerir. Las cantidades. Que comía antes. En los tiempos que comía antes. Está claramente favoreciendo. El reflujo. Y una esofagitis. Incluso grado B. Que no. Que no tenga. En un paciente. Que no ha cumplido con las indicaciones. Puede ser revertida. Con medicación. Y con cambios. En los hábitos. Alimental. Distinto es el caso. De la aparición. De la esofagitis. De Barrett. Y ahí también. Es muy importante. Analizar. Si la biopsia. Nos muestra tipias o no. Nosotros tenemos. Algunos tips. Que yo recomendaría. Que por supuesto. A esta altura. Los llevamos hechos. No sé. Más de 1500 casos. Con seguridad. Que tienen que ver. Con. Darle importancia. A lo que es el diato. En un paciente. Que es operado. De una manga gástrica. Y mucho más. En un paciente. Que es operado. De una reoperación. En donde yo voy a llevar. Una manga gástrica. A un bypass gástrico. ¿Por qué? Porque tiene síntomas de reflujo. Y nuestra experiencia. Que sé que. Muchos de los que. Están aquí. No lo hacen regularmente. O no lo comparten. O no tienen la experiencia. Yo creo que. Mi aporte. Es decirles. Bueno. En esta cantidad de casos. En primer lugar. Hay una gran discordancia. Entre los hallazgos endoscópicos. Y lo que uno encuentra. A posterior. Y cuando. Cuando revisa el diato. En segundo lugar. Hemos encontrado. Muchísimos. Hiatos superiores. A los 5 centímetros. En pacientes con endoscopias normales. En tercer lugar. Reparar el diato. Como lo hacemos regularmente. Con puntos de sutura. Irabsorbible. Nos ha ayudado. Y esto es una impresión clínica. Porque seguimos mucho a los pacientes. En el postoperatorio. Disminuir. El reflujo. Y yo lo recomendaría. Es como un aporte que les hago. Sobre todo. Si no lo hacen regularmente. En una destectomia. Por lo menos. En un paciente. Que vamos a. A reintervenir. Porque tiene reflujo. Investigar el caso. Se puede hacer por un abordaje. Por el lado izquierdo. Por el lado derecho. Investigar el diato. Siempre va a haber la posibilidad. De reforzarlo. Y cerrarlo. Y ajustarlo. Sobre sonda. Con tres. Cuatro puntos. La mayoría de las veces. Que hemos reoperado. No son menos de cuatro puntos. Los que hemos hecho. Con respecto a la cirugía. De reganancia de peso. Yo coincido. Plenamente. Me parece que es una excelente opción. El VAWA. Porque si un procedimiento restrictivo. No ha funcionado. Nosotros tenemos que agregar. Un componente disabsortivo. Para ayudar al paciente. A que vuelva. A su nivel de peso. Un nivel de peso. Adecuado. Y con respecto a las proporciones. Creo que es muy importante. Hacer la medición total del intestino. Y un porcentaje de 40-60. Va a evitar. O disminuir. La posibilidad de complicaciones nutricionales. A largo plazo. Cuando los pacientes. Han recuperado muy mucho peso. Estamos acostumbrados a hacer 50-50. No seguimos la técnica de Carvaco. Con 60-40. Simplemente. Porque. Aparecen más las complicaciones. En cuanto a déficit. Nutricionales. Sobre todo de. Vitaminas liposólicas. Bueno. En fin. En términos generales. Coincidencia total. Con la presentación. Los felicito. Y bueno. Estimular a revisar. La casuística. Es algo muy sano. Muy bueno. Que creo que tenemos que hacer. Todos los grupos quirúrgicos. Gracias. Por tus comentarios. Carlos. ¿Querías comentar algo? Estás muteado. Estás muteado. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí sí. Hola. Ahí estamos. Bueno. Dos palabras. Porque en realidad. Norman ha sido bastante explícita. Primero felicitar el trabajo. Realmente es muy importante. Dos o tres puntos. Me parece, bueno, la ganancia que recupero de peso o la conversión. Mejor dicho, me parece un número bastante amplio. Habitualmente, como se dijo, debemos seguir más a los reflujos. Estudiarlo con mayor hincapié y tratarlos, tal vez, médicamente en la medida que pueda ser. Y lo mismo, la ganancia. Hay que tratar de evitarla, como lo dijo Norman, con el seguimiento. Es decir, no es lo mismo agarrar un paciente al año cuando esté recuperando 10 kilos. Que se puede volver a reincorporar en el programa y tratar a su vez, hoy en día, como bien lo dijo el doctor, con apoyo farmacológico. Creo que han cambiado las mangas. Nosotros pensamos igual. No es lo mismo hasta el 2015 que ahora. Ahora las hemos cambiado. Se ve y tratamos de que no queden fibras transversales en el estómago. Si no se corre todo solamente a nivel de las longitudinales, es decir, se haga un tubo. Porque si estoy dejando, cuando vamos a hacer un estudio de una manga que ha tenido una reganancia, tenemos que hacer endocopia y hasta una radiografía para ver el tamaño de esa manga. ¿Creemos que la manga se agrandó o la manga la hicimos grande nosotros en otra época? O el cirujano que la hizo. Porque esto es muy importante. Porque sin duda la reganancia es otro motivo. No es lo mismo el tener una manga pequeña, con el tiempo, con los 5, 10 años, en la cual el paciente engorda. Ese paciente está engordando porque no ha logrado cambiar el hábito. Ha aprendido a trampear la operación. Y ese paciente va a engordar con cualquiera de las dos técnicas. O sea, la reganancia de peso para mí puede ser por un mal hábito del paciente, una mala indicación de la cirugía, de punto de vista que no está preparado para un tipo de cirugía, o si no, por una técnica que a lo mejor nosotros no la hemos hecho como debe ser en su momento. Creo, como dice Norman, que estamos haciendo un trabajo de los últimos 5 años. Lo que pasa es que va a llevar su tiempo de las mangas. ¿Qué está sucediendo cuando la reganancia? Para terminar, no le voy a hacer largo. Creo que la megatectomía en manga no tiene un lado tan oscuro. Yo creo que si la ensofagitis, el reflujo, ya directamente nosotros cuando tienen una pequeña hernia Norman, no indicamos manga, indicamos bypass. Es decir, somos muy cautos en indicar una manga. Actualmente porque sabemos que esos puntos que se dan en el hiato, con el tiempo van a, como era antes la cirugía de la hernia yatal, suelen tener reflujo con el tiempo o una pequeña residiva. Entonces somos muy estrictos en indicación de la manga. Y le diría que la manga hoy en día, en nuestro grupo, que tiene muchas cirugías de amplio el espectro de pacientes, no llega al 30% de la cirugía en general. Bueno, los felicito y hay muchísimo para Chabla. Un gusto. Gracias. Sí, Manuel. José, ¿algún comentario al respecto? Sí, no, coincido plenamente con lo que han dicho Norma y Carlos. Los comentarios se los agradezco. También quiero felicitarlo al doctor Saris Merino, porque es un médico residente muy entusiasta. Y él fue uno de los primeros que se preguntó realmente si la manga, que hacemos muy poco, yo diría que menos del 30% todavía, que ¿por qué no la hacemos más si nosotros vemos que en Estados Unidos la cirugía que más se realiza actualmente, como lo publica la Asociación Americana de Cirugía y Obesidad? Bueno, empezamos a investigar, a estudiar. Una de las primeras conclusiones es que se pierde el seguimiento en casi más de la mitad de los pacientes, que eso ya es un número importante. Otra conclusión importante creo que es lo que dijeron ambos comentadores, que es las mangas, seguramente que no se han hecho iguales al principio de la etapa formativa y luego cuando ya estábamos formados. La realidad es que en el otro 50%, casi 49% de los pacientes, hemos visto que han tenido que eso es la parte oculta, que muchas veces no se comenta, la reganancia de peso y de otras con reflujo. Y el paciente vuelve, a veces que los pacientes vuelven con un reflujo tan importante que dice que le sale bílida hasta por la nariz. Los porcentajes que uno los puede seguir, el seguimiento es difícil, pero nosotros tenemos que tener un arsenal de repuestas por este paciente porque no lo podemos dejar así, librado solamente con un tratamiento médico. Es decir, empezaremos con el tratamiento médico, sobre todo si hay reganancia de peso, pero los pacientes con reflujo son muy difíciles. Y con respecto, Norman, a lo que vos comentaste, el de revisar los hiatos, todo eso, y también coincido que muchas veces los resultados endoscópicos no coinciden con lo que uno encuentra en la cirugía. Pero un paciente que ya tiene reflujo, que vuelve por reflujo, me da la sensación que por más que le reparemos el hiato, nosotros le agregamos a veces, lo fijamos los pilares al hiato para que no se vaya hacia el tórax y la presión negativa haga que aspire el líquido biliar o el líquido ácido, no es suficiente. O sea, no creo que eso sea suficiente, hacer una reparación del hiato si es que hay un hiato o no. Creo que hay que agregarle, como muy bien dijiste vos, algún otro tipo de cirugía que haga que fluya mucho más fácil hacia abajo, como puede ser un bypass en Iderruch. Usted directamente lleva la bilis hacia otra asa. Así que bueno, le agradezco a los dos porque sé que tienen una enorme experiencia en Córdoba, son de los grupos que trabajan seriamente. Así que bueno, Sari, es un lujo para vos que los dos hayan comentado tu trabajo. Muy bien. Déjame por favor, Manuel, brevemente un comentario, quiero dejar en claro un punto. Sí, claro. No, no, José, coincido con vos. No, no, en un paciente que tiene un hernia de hiato, ni dudarlo, planteás de entrada un bypass gástrico. Nos ha pasado muchas veces una endoscopia normal, un paciente planeado para una manga y encontrarnos con un hiato realmente muy importante. En ese caso decidimos en intracirugía, le avisamos siempre al paciente cambiar a un bypass. Lo que digo es que cuando vos estás, digamos, reoperando un paciente y le estás haciendo una cirugía de bypass porque tiene un reflujo, hay muchas publicaciones de migraciones del mismo bypass y el tórax. Entonces, revisar el hiato y agregarle una reparación, en esos casos sí o sí, yo sé que no van a coincidir, porque nos conocemos hace años, en investigar los hiatos regularmente. Yo les puedo decir que con una experiencia grande, de más de 1.500 casos, nos ha ayudado muchísimo. Pero yo sé que ustedes no lo quieren hacer, no voy a insistir con eso. Pero en un caso de una reoperación, es interesante investigar y siempre lo vas a ayudar al paciente transformando la alma en el bypass y agregando claramente una reparación del hiato. Ese es el punto que te quedaría claro. No, estamos de acuerdo en eso. Estamos. Nos quedamos sin tiempo. Bueno, vamos, en honor al tiempo, vamos, vamos a avanzar un poquito. Interesante revisar a futuro nuestras prácticas clínicas y estamos volviendo hacia atrás con los números de la manga y demás. Quedará para otra discusión. Bueno, pasamos a la siguiente presentación. El doctor Nieto Félix, del equipo de institución CETOM, nos va a hablar sobre si es quirúrgica la obesidad grado 1. Félix, bienvenido, todo tuyo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Asociación de Cirugía por invitarme a presentar este trabajo. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ven ahí? Sí. Sí, sí, se ve bien. Mía. ¿Cuándo es la presentación? Sí. Me parece que... ¿Cuándo es la presentación? Sí. Está... Félix, fíjate si no lo tenés en otra ventana ahí está perfecto perdón bueno, yo pertenezco como dijeron, tengo la suerte pertenecer al grupo CETOM que es un grupo de la ciudad de Córdoba con más de 20 años de experiencia en cirugía bariátrica el trabajo del tema que venimos a presentar es cirugía o si es quirúrgica la obesidad de grado 1 fundamentalmente nos centramos en pacientes sin comorbilidades relacionadas a la obesidad bueno como para ir entrando en el tema el conocimiento de la obesidad y la cirugía bariátrica y metabólica avanzó significativamente en los últimos años en base a la experiencia clínica quirúrgica la investigación el avance en la experiencia de la cirugía y como vamos a ver hay han ido cambiando las indicaciones para la cirugía y de hecho en el año 2022 la sociedad americana de cirugía bariátrica y la sociedad de cirugía de la obesidad de España publicaron nuevas indicaciones que fueron ratificadas por la IRSO eso la vamos a ver en otra diapositiva las indicaciones previas a esas que se publicaron en un consenso de 1991 son esas que se ven ahí en resumidas cuentas digamos para los pacientes que tenían indicación de cirugía eran aquellos que tenían índice de masa corporal mayor de 40 con o sin comorbilidades o bien entre 35 y 40 pero que tenían alguna comorbilidad asociada a la obesidad y la edad entre 16 y 65 años como en ese momento la cirugía no estaba tan avanzada como ahora eso se 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 revisó y las condiciones para cirugía bariátrica que fueron publicadas en el 2022 son las que se ven ahí que son pacientes con índice de masa corporal de 35 para arriba con o sin comorbilidades es decir bajo de 40 a 35 pacientes con índice mayor a 30 y diabetes y acá yo puse remarcado pacientes con índice de masa corporal de 30 a 35 pero que no logran un descenso de peso o mejoría de sus comorbilidades con otro tipo de tratamientos menos invasivos y se amplió el límite de la edad para la cirugía este es un consenso que se publicó en febrero de este año este donde básicamente en las conclusiones lo que se que se ve marcado ahí es que tanto procedimientos endoscópicos como procedimientos quirúrgicos gastricnomia en manga bypass gástrico y bypass bagua pueden ser considerados para obesidad de clase 1 y 2 este por lo tanto esto digamos lo que nos dice es que hay una tendencia mundial a ampliar la indicación de la cirugía como para hablar un poco de obesidad de grado 1 vamos a hablar de consideraciones de la enfermedad opciones de tratamiento y nuestra experiencia los antecedentes más de mil millones de de personas en el mundo sufren sobrepeso u obesidad alrededor del 15% en Argentina 6 de cada 10 adultos tienen exceso de peso y de ellos de esos 6 el 60% tienen sobrepeso y obesidad de grado 1 y se estima que en 2035 podría afectar el 35% de la población es decir que es un problema importante de salud a nivel mundial y nacional la obesidad de grado 1 es un paciente que tiene mayor riesgo por sus comorbilidades tener comorbilidades tanto cardiovascular como para problemas cerebrovasculares que la población en general y más si tienen antecedentes familiares y tóxicos o si toman ciertos medicamentos y a su vez si bien los que nosotros presentamos no están asociados a comorbilidades pero una vez que se está en una obesidad de grado 1 el riesgo de tener comorbilidades aumenta de tener hígado graso hipertensión insulino resistencia entre otras y este punto yo quería remarcar que la obesidad de grado 1 disminuye mucho la calidad de vida en general ya que los pacientes no pueden realizar actividad física o tienen problemas para hacerlo eviten ir a lugares públicos sufren discriminación y otros problemas relacionados no solo las patologías clínicas orgánicas son producidas por la obesidad sino que la psique del individuo también se ve perjudicada por esta enfermedad tal es así que la obesidad a su vez potencia las alteraciones psicológicas las alteraciones psicológicas producen depresión trastornos de ansiedad hacen que el paciente coma más y aumenta la obesidad y se genera este círculo vicioso que estamos viendo acá la sociedad argentina de nutrición dice que los pacientes con obesidad son estigmatizados y juzgados en su entorno social o lo que se denomina gordofobia con un trato desigual y no todos los pacientes asumen su grado de obesidad las opciones de tratamiento son varias la primera opción siempre es el tratamiento médico es decir tiene que haber un equipo multidisciplinario que indique y controle todas las medidas higiénico-dietéticas que son dietas actividad física tratamiento psicológico alimentación saludable descanso el problema de esto es que son difíciles sostener en el tiempo y muchas veces hay recaídas porque como ya se sabe ya sabemos todos la obesidad es una enfermedad crónica irrecivivante por lo tanto por eso existen otro tipo otras opciones terapéuticas la segunda opción es la farmacoterapia que ahora está muy en auge con los los ánalos de la GLP-1 son medicamentos que actúan sobre el centro de la saciedad y el hambre y bueno debe existir una reducción de entre el 4 y el 5% en 3 o 4 meses el problema que tiene es que el costo es elevado y la respuesta al tratamiento no siempre justifica ese gasto y todavía continúa el desarrollo después después está la terapia endoscópica que como primera opción está el dispositivo balón intragástrico que produce saciedad mecánica es útil para pacientes que rechacen la cirugía o los que fracaso el tratamiento médico y puede asociarse a farmacoterapia después otros tratamientos endoscópicos son la gastroplastia endoscópica ahí salen 3 opciones de gastroplastia que básicamente consiste en colocar puntos intraluminales y cerrar la luz del estómago para producir restricción aunque en nuestro medio no se realiza demasiado y requiere mucha curva de aprendizaje una larga curva de aprendizaje para el endoscopista y bueno la cuarta opción cuando ya todas las otras opciones o no están disponibles o fallan o o hay residivas se aparece lo que es la cirugía bariátrica y bueno el advenimiento de la cirugía laparoscópica y el mejor mánico de los pacientes ha hecho que se ha progresado tanto en los últimos años que las complicaciones han disminuido mucho y los pacientes tienen realmente mucho mejores resultados que hace tiempo atrás por lo tanto aparece esta opción como tratamiento para este tipo de pacientes con este problema hay un estudio en la Cleveland Clinic de Ali Aminian en el 2019 que comparó gastrectomía en manga con un índice de masa corporal menor a 35 y mayor a 35 y se vio que en el grupo de menor a 35 había resultados similares incluso mejores en comparación con los de mayor y este estudio sugiere actualizar las pautas de tratamiento en nuestra experiencia hicimos un trabajo de serie de casos desde 2019 al 2024 los criterios de intribución fueron ambos sexos mayores de 21 años con aumento de la circunferencia abdominal sin comorbilidades que tuvieran características psicológicas como preocupación que se hacía por el peso inhibiciones bajo autoestima trastornos de ansiedad y depresión que repercutieron en su vida y su relación interpersonales y excluimos lo que era cirugía de revisión en el periodo 2018 a 2024 se hicieron 2.227 cirugías de ellas 225 que son las que estuvimos acá 9.8 9.9% fueron en pacientes con obesidad de grado 1 la enfermedad promedio fue de 36 años fue mayor el sexo femenino 86% el índice de masa corporal promedio fue de 32.4 ahí en el gráfico de abajo lo que vemos es la relación entre cirugías anuales en el otro grado de obesidad y la grado 1 vemos que ha ido aumentando progresivamente la indicación en pacientes con obesidad de grado 1 en rojo obesidad de grado 1 el último año fueron 58 y este año ya van 44 que no está puesto ahí de las 225 143 fueron mangas y 82 fueron bypass gástrico y bueno en cuanto a los resultados con un índice de masa corporal de 32.4 a los 24 meses en 92% tenía un índice de masa corporal menor a 25 y los 3 a 5 años 44% tenía uno menor a 25.9 ahí en el gráfico se ve el índice promedio en el primero segundo tercer cuarto y quinto año vemos que el menor es en el segundo año y después hay un ascenso lento y progresivo acá vemos los resultados con respecto al exceso de peso perdido vemos que el primer año del 100 el segundo del 113 por ciento a 5 años 98% en cuanto a lo que es complicaciones tuvimos dos pacientes con complicaciones un 0 9% uno tuvo una hemorragia presentó una hemorragia digestiva que se presentó como melena requirió tres transfusiones de sangre pero no requirió tratamiento ni quirúrgico ni endoscópico con eso fue suficiente y un paciente se realizó una arregla paroscopia por una perforación de nasa alimentar ese paciente evolucionó bien y se fue de alta sin otras complicaciones morbilidades alejadas no hubo hernia de petersen ni otras complicaciones y hubo estuvieron estables psicológicamente no hubo mortalidad en cuanto a las conclusiones bueno como dijimos al principio la primera opción siempre es el tratamiento médico multidisciplinario es decir no se indica la cirugía en un paciente que no no ha tenido otras otras pautas terapéuticas el tratamiento quirúrgico vemos que es altamente efectivo porque además de tener un escaso índice de complicaciones es una muy buena estrategia para la pérdida de peso y mejora mucho la calidad de vida de esos pacientes y como cirujanos bariátricos debemos considerar estos resultados y los de otros equipos a fin de salir potenciando el tratamiento quirúrgico en este grupo de pacientes con obesidad de grado 1 se deben se deben evaluar todo lo que son las alteraciones psicológicas porque es un importante comorbilidad que por ahí a lo mejor no se tiene tanto en cuenta pero si afecta mucho la vida social y disminuye mucho la calidad de vida y ahí se pone como pregunta por qué no sería entonces un criterio de inclusión sin duda es un tema que debe ser debatido en asociaciones científicas publicaciones y congresos para analizar la propuesta muchas gracias muy bien felicitaciones Félix muy buena presentación muy interesante el tema también ya las últimas guías van corriendo el límite de la indicación de la cirugía bariátrica y creo que todos vamos a estar de acuerdo con que es adecuado que así sea quería consultarles o saber algún comentario de los comentadores para la redundancia sobre cómo manejan este tipo de pacientes en la obesidad ¿Me escuchás Manuel ahí? Sí, sí lo escucho yo le quería bueno primero decirles que Félix está optando a miembro titular de la asociación de cirugía también que bueno no solo está con nosotros sino un cirujano de guardia de cirugía de San Roque y tiene una formación previa también en la parocopia y en Mar del Plata aparte de ser una buena persona que es lo más importante luego que en realidad lo que estamos proponiendo nosotros es cinco movilidades y lo que queremos ponerle hincapié es que los cirujanos no solo los cirujanos en general el ambiente médico siempre que habla de complicaciones tienen que ser clínicas orgánicas y el factor psicológico que le ponemos hincapié es porque verdaderamente son y como ven por la edad suelen ser pacientes la gran mayoría de mujeres que les afecta psicológicamente su vida social diaria y hasta posibilidades de trabajo entonces ¿por qué esos pacientes si no han respondido al balón a la farmacoterapia ¿por qué los tengo que dejar esperando que lleguen a un índice de masa mayor o que pasen cinco o seis años? es decir hoy en día la cirugía como dice Félix o como dicen todos ha disminuido muchísimo las complicaciones por supuesto hace diez años hablar de esto cuando podía complicarnos un paciente y fallecer realmente era una locura a un paciente de menos de 35 sin conunidad de proponerle una operación nuestro inquietud fue empezar con mangas para terminar por supuesto porque estos pacientes había que hacerles mangas pero nos encontramos con que tenían reflujo bueno y hasta el previo y entonces por lo que hablo antes pasamos a hacer bypass y sin duda ninguno pasa a bajar el índice de masa menor de 20 son controlados por supuesto por nutrición y si se observan ¿por qué todos tienen tan buen resultado? porque todos tienen 33 pongamos un promedio de 33 de índice de masa que termino o sea que para llegar a 23, 24 tienen que bajar nueve puntos y ustedes los más jóvenes no lo han escuchado pero antes cuando empezamos decíamos la manga va a bajar 15 puntos el IMC y el bypass 20 era algo así muy grosero que se calculaba es decir un paciente que tenía 45 de índice de masa nunca iba a dejar de ser obeso si se la hacía manga iba a llegar a 30 con muy buen pronóstico entonces eran muchas veces causas de indicación estos pacientes tal vez llegan a menos de 25 porque tienen que bajar 8 o 9 puntos del índice de masa y cuando reganan algo es más van a ver que hay pacientes que han bajado de 113 115 de índice de masa porque bajan más del 100% no quiere decir a lo mejor que dentro de 4 o 5 años empecemos con la regalancia si queremos evitar el reflujo la regalancia puede ser sin duda una causa capaz dentro de 5 años estamos diciendo todo regalancia pero le hemos dado a ese paciente a lo mejor varios años de calidad de vida y lo hemos acompañado a ser joven y a tener otra vida eso también es importante no solo por esto sino muchas veces cuando se indica manga a pacientes que han sido operados de colon con resección intestinal con eventraciones gigantes con un montón de causas que no se nombraron que también nos llevan una manga siempre y cuando no tenga reflujo ni hernia yata lo repito pero bueno le pongo un poco así de énfasis porque sin duda es más yo esto lo hablé hace como 10 años me acuerdo en la saco antes cuando insinuaban con algún caso y me decían no hay ley que te proteja Carlos si pasa algo con estos pacientes no hay ley porque la ley habla de esto y esto ¿me entienden? pero hoy en día la experiencia de todo y los años que debamos ha llevado a que sea una cirugía más como cualquier otra bueno muchas gracias y espero que no nos canse bueno gracias por tus comentarios Carlos Norman o José ¿cómo abordan ustedes estos pacientes? ¿les hablamos de cirugía en la primera consulta? ¿tenemos que tenerla en cuenta dentro de la charla inicial? o se deja para una segunda yo quiero hacerte un comentario la verdad que coincido la verdad que me alegra que Carlos presente esto porque la verdad que este tema es una realidad que vivimos yo personalmente tengo mucha experiencia en casos que tienen un índice que está entre 30 y 35 generalmente elegir los que no no los que tienen 30,5 realmente esos de 33 33,5 que mucha gente los manda a aumentar el peso para que estén en norma lo cual me parece una locura yo creo que ha tocado un tema muy importante y que mucha gente tiene sumado en su práctica en su práctica diaria el último con quien tuve oportunidad de hablar de esto es Santoro que me decía yo esos pacientes vienen, me ven, me piden la obesidad de una enfermedad crónica yo les hago una cirugía él elige la manga igual que vos e igual que hacemos nosotros salvo el caso que tenga reflux es decir yo creo que tarde o temprano se va a terminar instalando porque fíjate vos ha mostrado resultados a 5 años de más del 90% y yo me pregunto ¿qué publicaciones hay que justifiquen resultados de ese tipo? o que muestra resultados de ese tipo utilizando un balón o utilizando cualquiera de las drogas hoy disponibles como la lina glutida la semaglutida que evidentemente ha mostrado muy pocos resultados comparado con la cirugía y un gran índice de recupero de peso al momento de suspenderlo por lo tanto personalmente de acuerdo a la experiencia personal creo que es muy importante mostrar estos resultados nosotros estamos en vías de hacerlo también porque hay que mostrar evidentemente esa gente no tiene hoy otro recurso que lo pueda ayudar y ha puesto foco en dos puntos el punto psicológico que es fundamental estos pacientes sufren el exceso de peso y esto les da realmente una ayuda muy importante y queda queda el tema legal como dijiste recién porque es cierto que no hay un soporte legal para este tipo de pacientes pero bueno el camino sería mostrar la experiencia sumar publicaciones y generar un sustento para decir bueno este tipo de pacientes tiene una gran solución en una cirugía por supuesto bien indicada de manera conscienzuda y sobre todo en grupos que tienen alta experiencia así que los felicito me parece que han tocado un punto muy importante y que abre el campo a un montón de pacientes que encuentran la solución en la cirugía a tratamientos con los cuales han fracaso durante el año bueno yo también coincido con Norman en un tema candente un tema que hace muchos años Carlos viene insistiendo con esto de hacer por qué no hacer cirugía o por qué las asociaciones no las estarían como quien dice apoyando y ese vacío legal que hay para este tipo de pacientes yo tuve la oportunidad de estar con Jaime Ponce que es uno de los autores de trabajo que presentó el doctor Nieto entre la Sociedad Americana de Cirugía de la Obesidad y la ISO y él me aclaró una cosa que ellos esto que hablan son recomendaciones que hay que tener por eso que hay un vacío legal ellos pueden recomendar pero no quiere decir que lo indiquen en todos los pacientes y sobre todo me hizo hincapié en el adolescente en el adolescente yo creo que ustedes Carlos están haciendo el mayor de 21 años pero el problema también se da en chicos adolescentes entre 16 y ahí para arriba donde la discusión se centró fundamentalmente en si hacerle una manga gástrica o un bypass y la conclusión que fue en España en el Congreso de la SECO fue que es mejor hacerle ir por una cirugía que le dé la suficiente seguridad de que no va a recuperar peso o sea ellos van fundamentalmente primero por el bypass y después por la manga ahora también quedó bien claro en esta reunión que se deben seguir primero todos los pasos previos a llegar a la cirugía como lo dijo el otro nieto primero hay que empezar con el tratamiento de un grupo multidisciplinario la parte psicológica la parte nutricional luego la parte clínica con los fármacos y cuando todo esto fracasa si tiene que ir a la cirugía para tener como quien dice un apoyo legal en la parte en cuanto a la pregunta tuya Manuel cómo lo hacemos nosotros cómo lo resolvemos es lo que me te acabo de decir y tratamos de ver la discusión se centra en fundamentalmente cuando llegamos al momento quirúrgico qué hacerle manga o bypass y de eso va a depender de muchas cosas entre ellas la edad digamos la posibilidad de gestacionales etcétera pero lo que sí quedó claro en esta reunión con Jaime Ponce que en el adolescente no hay que tener miedo de ir a un bypass de entrada porque eso le va a garantizar una pérdida de peso que lo va a poder mantener durante muchos años no sé si se puede hacer un comentario sobre lo que dijo José si tenemos algo de tiempo cortito cortito yo te diría José me parece muy bien lo que dicen pero me parece que ya ya está fuera de discusión esto de que el bypass le va a garantizar un descenso de peso no garantiza no garantiza nadie no hay garantía a nosotros un montón de bypass con ganancia de peso me parece que tiene que ver con otra cosa que es la conducta del paciente nosotros decimos siempre que como grupo lo único que hacemos es recordarle a los pacientes que tienen una enfermedad crónica y que la base para sostener los resultados es aprender a elegir la calidad de la alimentación y la forma de comer pero eso no no cambia si tiene una mango un bypass en nuestra experiencia no no te lo redondeo las publicaciones lo dicen claramente podés ver todas las publicaciones de la sociedad americana de cirugía de la obesidad y trastornos metabólicos que dan resultados a largo plazo que están ahí que son similares por eso digo me parece bien lo que proponen en España pero yo no creo que una cirugía garantice resultados si es una o la otra sino que le pongo más foco al seguimiento nosotros sabemos que aquellos pacientes que no vienen a controlar el seguimiento bajan en un año un 30% menos de lo que bajan quienes te hacen el seguimiento Manuel Manuel y Carlos si como yo soy el más viejo vamos a cerrar yo lo que te voy a decir solamente la mayoría de los de ese cantidad de ese mil millones de pacientes que hay en el mundo obesos más del 60% son de sobrepeso y obesidad grado 1 o sea que hay un número bastante más amplio de obesidad grado 1 que los de la morbida aunque no lo crean ustedes eso pueden buscarlo y sin embargo los que se operan son un número limitado nosotros no hay algunas personas la gran mayoría que tienen obesidad grado 1 que están conformes con su peso y hacen gimnasia hacen actividad y no lo no tienen una una alteración psicológica no quiere decir que todo paciente que tenga obesidad grado 1 tiene que ser candidato a cirugía el que verdaderamente lo padece y lo sufre a ese tipo de obesidad ¿me entendés? eso es lo que quería aclarar y si no el número sería amplísimo ¿no es cierto? y primero intentar con todas las cosas como se ha dicho bueno muchas gracias déjame aclarar una cosa por los comentarios yo coincido ninguna cirugía tiene una garantía 100% lo que sí está demostrado es que en adolescentes en adolescentes el bypass en Iderrur tiene mejores resultados que la manga gástrica hablando de adolescentes ¿no? y por eso ellos lo recomiendan en obesidad grado 1 recomiendan bueno la verdad que el debate da para más la verdad los felicito a todos excelentes comentadores doctor Manuel García gracias por su coordinación gracias le doy la bienvenida a los nuevos miembros doctor Carlos Nieto bienvenido como miembro titular a la asociación así que pues pase a pagar la cuota igualmente que al doctor Merino Yaris como miembro adherente pase igualmente a pagar la cuota a la asociación desde ya muchas gracias a todos y damos el cierre así que bueno un saludo grande gracias gracias muchas gracias hasta luego feliz nieto chao 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 chao